La Avenida Primero de Mayo Buenos días, nos encontramos aquí por la Avenida Primero de Mayo, en Santa Cruz del Valle. Ahorita aquí tenemos la unidad Metro 162, ¿verdad? T-Z-C-Y-5, ¿verdad? 7-Z-C-Y-5 Esto, ellos no deben de estar obstruyendo su placa, ¿verdad? Por alguna razón, la cubren. Oficial, buenos días. Estamos viendo que está parando vehículos aquí, en esta área, Primero de Mayo. El vehículo que acaba de dejar ir, el pointer en color gris, evidentemente estaba echando humo. Y el vehículo, el pointer que acaba de dejar ir usted ahorita, estaba echando humo y usted lo dejó ir. Eso amerita detención del vehículo, ¿verdad? Y aquí lo veo que está parando los vehículos. ¿Por qué no actuó oficial con el pointer? Ahorita lo acaba de dejar ir usted. Y yo lo acabo de ver, que evidentemente estaba expulsando humo. Está contaminando. Obvio no trae verificación, ¿verdad? ¿Me puede regalar su nombre oficial, de favor? ¿Su gafete? Juan Carlos Rodríguez Chávez de Cerdo. 19.49, ¿lo volteó si lo molesta? ¿Lo voltea? Lo mismo. Rodríguez Chávez, Juan Carlos, ¿verdad? De la metro 162. Entonces aquí estamos viendo cómo los señores, pues, este señor evidentemente dejó ir este vehículo. Amerita detención. Entonces, esto es lo que constantemente hemos estado reportando. Y el señor, pues, aquí tiene su retén. Vamos a estar aquí vigilando qué es lo que está haciendo. ¿Va? Al señor, ¿por qué lo detuvo? ¿Por qué lo detuvo el señor? ¿Qué le dijo? El oficial. ¿Por qué lo detuvo? No, porque llevo cositas atrás. ¿Porque lleva cosas atrás? ¿Eso fue lo que le dijo? ¿Por eso lo está deteniendo, oficial? No, al señor se le molesta por no usar su cinturón. Ah, ¿qué? ¿Qué por su cinturón? ¿Le había hecho menciones a usted? ¿Sí? Bueno, pues, el señor aquí ya ve que está deteniendo los vehículos y, obvio, violentando sus derechos porque no se puede detener a ningún vehículo si no ha cometido ninguna infracción. Pues, el señor aquí dice que no sabe por qué lo detuvo. ¿Verdad? Vamos a ver, primero, que cumpla con su trabajo. ¿Verdad? Aquí lo vamos a estar vigilando. Porque, pues, sí. Es clara. Es clara la evidencia de que están nada más extorsionando. Es lo que están haciendo. Extorsionando a las personas de aquí de la localidad. Entonces, este... No es justo que estén haciendo esto. No está permitido. El librito de los artículos. ¿Verdad? A ver cuál es el que le acomoda. Es un llamado, más que nada, a mi 04, para que esté al pendiente de aquí de su personal. Estamos en lo correcto. Que estén trabajando. Pero no extorsionando a las personas. Y el señor aquí te estaba deteniendo a todos los vehículos. ¿Verdad? Entonces, vamos a estar esperando a ver a qué hora. Busca el artículo que le va a acomodar al polio de la infracción del señor S. ¿Verdad? Y le vamos a encargar, por favor, esto. Lo de las placas. Ellos no tienen por qué traer la placa cubierta. Entonces, es un llamado. Y el número debe de estar visible también en la parte posterior. Nada más en los costados. Señor Servando. Para que ahí haga el exhorto al operativo. Para que lo cheque esto, ¿verdad? Entonces, este... Al frente tampoco trae el número. Entonces, pues aquí vamos a estar verificando. Voy a pasar nuevamente las placas. Para que las visualicen. Vamos a checar. Porque, pues, tenemos que hacer esto porque la trae cubierta ahí con unos... Este... Con unos focos de LED, ¿verdad? Vamos a ver la camioneta que está infraccionando. Esto es una Nissan con placas del Estado de México. ¿Verdad? M SP 9699. Es una Nissan Pickup. Color azul. Esto ya es modelo muy viejo. ¿Verdad? Vamos a ver que... Que es lo que argumenta. Que ahorita ya terminó de hacer el folio. No se lo ha entregado. Y, pues, vamos a esperar a ver que... Que delibera. ¿Verdad? Sigue buscando los artículos de movilidad. Sigue buscando aquí los artículos de movilidad. Sigue buscando aquí los artículos de movilidad. No sabemos qué es lo que está buscando, algún otro artículo. Vamos a ver qué es lo que argumenta. Aquí es lo oficial. ¿Ya le terminó de hacer su folio al señor? Sí, ya. ¿Sí? ¿Ya le entregó su folio? Pues, aquí hasta el momento no le he entregado ningún folio. Estamos esperando a ver qué es lo que determina, qué es lo que hace. Nada más, es muy común este tipo de prácticas envolviendo. Pero pues, vamos a esperar a ver qué es lo que le libera. ¿Va? Vamos a ver aquí. Se está firmando el folio de conformidad. ¿Por qué fue el folio oficial? ¿Por qué fue el folio? Ya le había dicho. Sí. No, pero ya me había dicho por eso lo hizo. ¿Por qué? ¿El folio? ¿Por no traer cinturón? Sí. ¿Por qué no traer cinturón? No utilizar cinturón de seguridad. Perfecto. Muy bien, oficial. Pues, muchas gracias. Pues, ya nada más estamos esperando que le entregue su folio al señor. Y este, pues, aquí, que se retire. ¿Va? ¿Va? Bueno, pues, aquí vemos que... Hombre, esto, señores. Y aquí vamos a seguir al pendiente. No debe de quedarse aquí él. Él, si ya infraccionó, se debe de retirar. No debe de estar aquí haciendo reten. Entonces, vamos a esperar que se retire. Para nosotros también terminar la transmisión. ¿Va? Bueno. Aquí vamos a estar. Cualquier cosa, estamos informando. No. Antes. No.